Saludos desde Chile, soy Paul Tarrés, piloto oficial Yamaha. Junto con mi equipo 13 Racing hemos logrado dos récords mundiales en altura. Llegamos casi a 6.800 metros en el volcán más alto del mundo, el Ojos del Salado. Este proyecto empezó hace tres años, donde casi me costó la vida. Finalmente, nuestro sueño se ha hecho realidad y nos llevamos los dos récords para casa. ¡Gracias! 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 Tenemos un récord. ¡Record mundial! es increíble estar en lo más alto del mundo donde se puede llegar con un vehículo a rueda 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 8 9 12 13 13 15 15 16 16 17